Buenos Días Buenos Días Muy buenos días Giovanni Te agradezco el espacio Ya como decía Estoy aquí para invitarlos a practicar el ajedrez Y hablarles un poco de mi experiencia Con el club de Atenea como instructor Háblanos un poquito Hablemos primero de la parte de tu experiencia Porque muchas personas creen Se imaginan Que el ajedrez es un deporte Hasta en nuestro país lamentablemente Lo tienen como ubicado Como que es un deporte que va enfocado Para niños o para adultos Que obviamente Le gusta Son intelectuales Le gusta la lectura O sea como aquí hay un medio esquema O perfil Pero no, a todos nos hace Yo a mi me encanta el ajedrez A mi hija le estoy inculcando el ajedrez Entonces hay diferentes formas de poder enseñar Y tiene grandes beneficios Como instructor ¿Qué le puede decir a los padres de familia? ¿Qué beneficios tiene el que los hijos Practiquen ajedrez desde temprana edad? Bien, bueno Inicialmente mencionaba algo muy importante Y es que las personas Que todavía no se han metido Al mundo del ajedrez Tienen muchos prejuicios al respecto Sobre qué edad debo tener Si debo ser inteligente ¿Será que puedo aprender a jugar ajedrez? Para algunas personas puede ser intimidante Incluso el tema de aprender Entonces parte de mi trabajo como instructor Es tratar de botar esos muros Son muros mentales Entonces lo que tenemos que tener Es la flexibilidad Para darnos la oportunidad Y se van a dar cuenta Cualquier persona que le dedique el tiempo De que puede aprender Ahora, hablando específicamente De los padres de familia Que quieren enseñarle a esos niños Los beneficios son múltiples Múltiples Realmente Si te pones a pensar Para jugar ajedrez Se requiere de concentración Se requiere de gestión de las emociones Hay que incluso Hay detalles como Tener que controlar la respiración En el momento de hacer una movida En el momento de tomar una decisión Y esto tiene una utilidad Por ejemplo, académica Podría decirse Los niños necesitan poder concentrarse Para hacer las tareas Necesitan disciplina para eso Pero también tiene una utilidad en la vida Y por eso es que el ajedrez Bueno para todas las personas Porque nosotros tenemos que tomar decisiones Todos los días Entonces el ajedrez finalmente Te ayuda a tomar decisiones Y es un juego Lo cual lo hace Es un aprendizaje lúdico Ok, me encanta lo que mencionaste al final Porque la parte lúdica Es muy importante con el ajedrez Porque el hecho de que hace Que primeramente Sepas canalizar bien tus emociones Vos decías algo Hasta obviamente la respiración Te das cuenta si estás nervioso Si estás ansioso Si estás alegre Si estás triste Porque te van a hacer un jaque Porque vas a aplicar un jaque En fin Se manifiesta tu cuerpo Entonces el manejo de las emociones El ajedrez te permite también El poderlo controlar Algo que en mi parte Me encanta Es el hecho De que te permite No solo la concentración Sino que te permite también Aprender a ser paciente A el esperar Porque al inicio Cuando es una competencia No estás con tiempo Y cuando estás con tiempo También tienes que aprender A ser paciente Porque tienes que saber Tomar decisiones adecuadas Entonces el ajedrez te va enseñando En los niños Va viendo esas virtudes Y va viendo como ellos Lo van aplicando Volver desde la parte académica Pero también desde la parte De manejar bien No solo las emociones Sino la energía Canalizarla bien En el movimiento El estar sentado El esperar del movimiento Que va a hacer el otro Todo esto lo trae el ajedrez Pero en niños Y en adultos ¿Cuál es el beneficio? A aquellos que no lo practican Pero quieren aprender ajedrez Bueno, lo que estábamos hablando De la toma de decisiones Yo creo que puede beneficiar A cualquier persona Pero hablando de los estudios Que se han hecho Alrededor del ajedrez Para las personas De la tercera edad Por ejemplo Previene la demencia Y previene el Alzheimer Esos son beneficios concretos Para una persona Que está tratando De buscar la salud mental En la entrevista anterior Estaba escuchando Que estábamos hablando De la salud física De la diabetes Bueno, entonces Eso deja la pregunta De qué estamos haciendo hoy Por la salud mental Muchas de las personas Están todo el tiempo Ahorita con los celulares Nos estamos distrayendo Y estamos todo el tiempo Cultivando esta idea Del estímulo constante Entonces el ajedrez No ayuda a contrarrestar eso Nos ayuda a concentrarnos más Nos ayuda a estar más presente Si las personas se informan Se van a dar cuenta De que hay muchísimos beneficios En internet Solo es poner Cuáles son los beneficios Del ajedrez Pero yo te puedo hablar De mi experiencia personal Y a mí me ha ayudado A mejorar muchísimo Mi memoria Y mi concentración Hoy en día Cuando yo tengo que tomar Una decisión importante Lo primero que hago Es respirar Ya no decido Primero digo Voy a tener que respirar Y luego quiero tomar la decisión ¿Por qué? Porque ahora he jugado Muchas partidas En las que por adelantarme Tomé la decisión incorrecta Entonces el ajedrez Me ha ayudado a Concentrarme Recordar Respirar Y tomar una mejor decisión Me encanta lo que estás mencionando Porque muchas veces Como adultos Creemos que las nos sabemos todas Entonces todos los días Nos toca aprender algo nuevo Y todos los días Nos toca tomar decisiones correctas Pero muchas veces Nos adelantamos Pensando que tenemos La decisión Sin darnos cuenta Que podemos Obviamente equivocarnos Que bueno el dar ese alto El respirar El decir Que voy a hacer El analizar Y el reflexionar Si lo que estoy haciendo Es correcto Eso te permite el ajedrez Es un adulto Y en las personas mayores Lo que he mencionado Es muy importante Porque has dicho Algo muy importante Y el tema Es un ignacio mental O sea A las personas mayores Les permite mantener Su mente activa El que puedan obviamente Recordar Los pasos Los movimientos Y a la vez El poder ellos El también ayudarle A que su mente Se mantenga activa En tomar decisiones correctas En esos movimientos Recordar también Parte de su vida Todo lo que le hace el ajedrez Un tablero Que lo puede llevar A cualquier lado Que puede llevar Esa ficha A cualquier lado Puede obviamente Cambiar Todo tu esquema de vida El club De ajedrez Atenea Cuando se reúne Cómo es la forma De entrar Tenés que tener Porque te pregunto esto Y yo sé que no Pero mucha gente puede decir Ah es que tengo que conocer Por lo menos Pasos básicos Háblanos del club De ajedrez Atenea Bueno el club De ajedrez Atenea Surgió hace ya Más de dos años Y surgió del entusiasmo Que teníamos Algunos practicantes Algunos ajedrecistas De seguir mejorando Y notamos Que las personas También están queriendo Aprender a jugar ajedrez Entonces por lo que te decía Al inicio De que para algunas personas Puede ser intimidante Bueno dijimos Vamos a reunirnos Y vamos a tratar De mejorar todos juntos Entonces ahí pueden llegar Personas que ya saben Jugar ajedrez Pueden llegar personas Que quieren aprender Jugar ajedrez Fue aficionado ¿Cuál es el objetivo fundamental En este aspecto? Claro Esa es una muy buena pregunta Al final eso depende De cada persona De las personas Que han llegado Algunas personas Lo practican todos los días Hay otras personas Que lo practican Ocasionalmente Que de repente Sale alguna partida Con un amigo Hay personas Que todos los días Juegan 30 partidas Entonces depende De qué es lo que Quiera lograr cada quien Nosotros A lo que apuntamos Es a aprender Del ajedrez Entonces no estamos tratando De lograr un entrenamiento Profesional Si lo que estamos tratando Es de explotar Ese potencial Que tiene el ajedrez Para aprender De nosotros mismos Para tomar mejores decisiones Y por supuesto Para disfrutar Lo que mencionaba Antes De que solo un tablero De manera Digamos Son 64 casillas Y son 32 piezas Pero te voy a dar Un dato interesante Ahora que estamos En la era tecnológica Las computadoras Todavía no han logrado Calcular Todas las posibles movidas De todas las partidas Posibles En un tablero de ajedrez Y ya se ha visto En las competencias Que aunque la meta Ya ha habido Que un humano Le ganó a la máquina Ha habido No ha sido siempre Pero ya se ha dado Claro Pero entonces Te habla de lo especial Del juego Que hay tantas probabilidades Tantas posibilidades Nunca una partida Es igual a otra Y de eso podemos aprender Oye mi ¿Y la edad? ¿A qué edad Ustedes reciben? Por ejemplo Si hay familia Que quieren ir ellos Pero también quieren Y van a su hijo ¿Qué edad puede ser Para que los niños Puedan bloquearse Dentro del club? Para empezar a aprender Estos primeros pasos La edad recomendable Para que los niños Empiecen a jugar ajedrez Es alrededor de los 5 o 6 años A partir de esa Ellos pueden aprender Pero depende mucho De la personalidad del niño Depende de lo que los padres quieran Todos son bienvenidos Nosotros les abrimos las puertas Al final De lo que estamos tratando de hacer Es promover el ajedrez Y que lleguen a compartir La pasión con nosotros Excelente Redes sociales Oíme Para que puedan conocer Mucho más del club Y sobre todo También el poder Mandar un mensaje Y hacerles preguntas Falta cualquier persona Que quiera tener mayor información Sobre ustedes Y les quiere escribir ¿Cómo los pueden encontrar En las redes? Nos pueden encontrar En las redes Como Espacio Cultural Jano Es el espacio En el que nosotros Estamos practicando En las redes En este momento Nos mandan un mensaje Y nosotros podemos Responderle con cualquier duda A cualquier duda Y activamente ¿Cuántos están ahorita? Que llegan todos los sábados A practicar Bueno, varía un montón Por ejemplo Ahorita en diciembre Llegaron menos Todos En celebración En celebración Pero esperamos Que todos Regresen Activamente Ahora en enero Normalmente Llegan entre 10 Y 15 personas Ok Buena partida Estamos hablando Tiene 14 contrincantes Contra cuales Te puede enfrentar Perfectamente Para poder disfrutar De una excelente partida De Jerez Vamos, muchas gracias Muchas gracias Te esperamos pronto Para que nos sigan Hablando de la Jerez Y el poder traer Más integrantes Para poder conocer Más de su experiencia Y cómo les ha ayudado El practicar la Jerez Con ustedes Claro que sí Un placer siempre Tener por acá Así que terminamos La revista La mañana de este día Jueves En Buenos Días Nicaragua Esperamos que usted pase Un feliz día Y lo espero mañana viernes 8 en punto de la mañana Nos vemos